Es que no, ¿le hizo Chaparriñán con todo Chaparra, eh? Así se toma, ¿de dónde viene? Es Garoco, así se toma, ahí es Garoco ¡Ay, a mi Chaparra! ¡Ay, Chaparra! ¡Ay, Chaparra! ¡Ay, Chaparra! ¡Ay, Chaparra! ¡Ay, Chaparra! ¡Aponso Chino! Ahora te toca Kingway Te toca su pelada, cabrón, eh ¡Godle, lovedalı ¡Pon cámatos! ¡Jedro! ¡Ah! 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 ¡Yan! 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 ¡Ya duemi! Y Beruf más ¿Querés superarlo o no? Si lo querés superarlo o no ¡No! Y dice No creo, Alex No creo, no cree Hola ¿Y tú? ¿Tú, amiga? ¿Tú crees que sí puede superarla, Chaparrita? Dice que tal vez sí. Ella dice que sí. Ella. Jálate, Chaparrita. Una, dos, tres. Jálate, Chaparra. Y chúpale la calcia de gorra. ¡Chale, chale, 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 chale! ¡Qué chingaro, Chaparra! ¡ 할�идas, Chaparra! ¡üyente, Investor! ¡ às Enrique, Vielen! ¡Ah, ah, 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 ah! Hondo, conto, 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 conto! ¡Fondo, conto, ex Fondo, conto, 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 conto! Hondo, conto, conto, conto. Pto, po, po tan Pto, po Ponto, ponto, pto Se lo va a acabar el tiempo. Amigos, amigos de la comitiva, mándenos otra botella porque esta ya llegó su madre. ¿Dónde están? ¿Otra botella? Pero yo siento o no selagra para pareja número dos y una botella para pareja número uno. Se merecen. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! ¡Listo! Ahí está la botella para la pareja número uno. Y amigos de la banda, le continuamos con más música. ¡Amigos de la banda, le continuamos con más música! ¡No díganle que no tenemos soltos de valorado! ¡Soy los animados universitarios! ¡Abre una digital! ¡No se juntan!